Mira, 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 ahí está, ahí está. Y quiero más soltarte. Y quiero más soltarte. Senga, pa, 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 pa. Venga, pa, 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 senga. Juego, 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 juego. Juego. Se están rompiando cadenas. Se están rompiando cadenas. Fuego, veo fuego sobre ti. Veo fuego. Es la sabia. Veo fuego. 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 Se rompi tu cadena hoy. Y va más. 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 La tierra tiene la tierra. Los demonios huyen. Se están rompiando cadenas. Se están rompiando cadenas. Se están pudriando junto del diablo Más que lo que aguante Yo va a rafar Yo va a girar Yo va a girar Yo va a girar Yo va a girar Algo está pasando Mira, mira, mira Yo va a girar Yo va a girar Yo va a girar El amor está pasando Está pasando Ay, Dios mío Ay, Dios mío Algo está pasando Algo está pasando Algo está pasando Y algo está pasando Se están rompiendo cadenas Se están rompiendo lineaduras Altarias que están cayendo por tierra Se está librando una guerra en los aires Sacando espadas Sácame de la espada Que se está terminando Ay, Dios mío Dios mío Mira, mira, mira No hay sorprendedad No hay sorprendedad No hay contividad No hay oportunidad No hay oportunidad No hay vida Se llaman a Isa. Es más sabia. Canta la más sabia. Una más sabia. Tenga su mano. El fuego de Dios te arropa. El fuego de Dios te arropa. Todo lo que piensa en guerra. Cae por tierra. Ay Dios mío. Se rompen las luterías. Se rompen las luterías. De la historia. Los alderes se están cayendo. Y los alderes se están cayendo. No, 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 no. Se están cayendo. Se la va a cantar a más. Se están cayendo. Se están cayendo. Se está librando una guerra de alto nivel en los años. Se están cayendo. Se está librando una guerra de alto nivel. Con esta espada que no la veo. Se están cayendo. Ay Dios mío. Tú no sabes que se están peleando. Y el diablo quiere acabar con tu casa. Él quiere acabar con tu hijo. Mira, 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 mira. Mira, 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 no. ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¡E carries no la rapa! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Vale? ¡Ay! ¡Ay! El león se ha metido. Anda rapaz. Yo me multiplicaré Me multiplicaré Yo me multiplicaré Yo me multiplicaré Yo me multiplicaré Me multiplicaré Yo me multiplicaré Yo me multiplicaré Loza, nos acasó el de la espada Se está peleando El diablo quiere matar tu familia Pero no va a ir Venga y canta Don Deboño va para afuera Don Deboño pásamela para acá La iglesia es con tu vida Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta 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 Se queman los demonios Se reina su guerra Se están perdiendo contra los malos Suelta, suelta Y nadie puede creer Que ya en el mil veintiuno Se rompe toda cadena Que el espíritu que rompe cadena está aquí Se rompe Sale con amistad En el nombre de Jesús Ahora 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 Vámonos para el momento Regresa a guerra Suelta Sal con un grito de ese cuerpo Ahora 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 Se levantó El pie de guerra Y se ha mirado al paradis Sonia Ese gigante No va a aguantar No va a aguantar Porque Dios Dijo que sí Hoy se levanta Hoy se levanta Hoy se levanta Hoy se levantan los guerreros Se están rompiendo maldiciones Se están rompiendo cadenas Hoy se levantan los guerreros Hoy se levantan los guerreros Hoy se levanta Hoy se levantan Hoy se levantan Hoy se levantan Hoy se levantan la madre Voy a terminar con esto La Biblia dice en el libro de Deuteronomio Uno hace huir mil Y dos a diez mil Mientras usted pelea solo Peleaba con un principio de un 20% De su capacidad de pelear Pero cuando usted agarra a otro guerrero Y le dice me voy a poner de acuerdo contigo Para echar este pleito El 20% se convierte en un 100% Y se convierte en pura dinamita Saluda a alguien y dile me voy a poner de acuerdo contigo Agarra a alguien de la mano ahí Agarra a alguien de la mano ahí Si te tienes confianza ahí Hay gente que va a ser libre con la unción Que se va a desatar ahora Hay gente que se le van a poner los yugos ahora mismo Hay cadenas que van a caer por tierra ahora mismo Ay Dios mío Ay Dios mío Yo quiero que tú le digas que te quede al lado Dile con tu autoridad No tengo plata ni oro Dile no tengo plata ni oro Pero de lo que tengo te doy Recibe fuego Ahora Ahí está Ahí está Ahí está el fuego Dale fuego que tú tienes Anda Lebra Mira, 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 mira Cómo está el fuego Fuego sí hay Fuego sí hay Lebra, salga Ay Ay Dios mío Vamos a la libertad Lebra, pa, 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 pa Fuego 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 Me marcó mi ojo en unción Y nunca más será la misma Y nunca más Agárrala Hay un milagro para usted Si ahora es un choque Y reciba Más Más Se están presentando Métanos aquí El milagro tuyo Lo tiene Dios Para entregarte una hora Recíbalo Recíbalo Fuego 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 Resenta Recibe tu milagro Ahora Fuego 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 Más 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 Sí Sí En el altar Me quedo En el altar Te conocí Recibe lo que te mandaron, te mandaron eso, recibe, recibe, se desata ese ministerio, con el diablo que pueda cumplirlo, hazte que agarrele los lentes, nadie puede aguantar, no sé por lo que estás atravesando, pero, si me siento un perdón, veo mucha gente llorando, es que el Espíritu Santo que te está tocando, y yo no sé por lo que estás atravesando, pero, unción de guerra, para pelear, para desviar, y yo no sé por lo que estás atravesando, pero,